LÁPIDA PULIDO, LÁPIDA PULIDO, VA PULIDO, 1-0 CHEVAS, PULIDO, ABAJO, MUY BIEN, PERO EL CONTRAGOLPE, CASI DE 10 PUNTOS Néstor de la TORRE. NO ME GUSÓ NADA LO QUE HACE LEÓN, VA Y ENFRENTA HACIA EL FRENTE A PULIDO EN LUGAR DE RETRAZAR Y ESPERAR A RETRAZAR EL BALÓN Y ENTONCES POR ESO NACE LA JUGADA CON TANTA POSIBILIDAD, SE MUEVE MUY BIEN PULIDO AL ESPACIO Y LE DEJAN EL ESPACIO CUANDO ES EL ÚNICO QUE LE PODÍAN SERVIR.